Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Kugami, bienvenidos a este nuevo video Agradecido con mi señor Porque él me dio la vida y también su amor Cuando más percibe estaba, él me encontró Y en la cruz del Calvario, él llevó mis pecados, por mí murió Gracias señor, por llegar a nuestras vidas Agradecido con mi señor Porque él me dio la vida y también su amor Cuando más perdido estaba, él me encontró Y en la cruz del Calvario, él llevó mis pecados, por mí murió Agradecido con mi señor Agradecido con mi salvador Por eso le sirvo a mi Jesús Por eso le canto con todo mi amor Y a pasar Un artista musical Rey Rey En la cruz del Calvario, él llevó mis pecados, por mí murió Y en la cruz del Calvario, él llevó mis pecados, por mí murió Y en la cruz del Calvario, él llevó mis pecados, por mí murió Agradecido con mi señor Agradecido con mi salvador Por eso le sirvo a mi Jesús Por eso le canto con todo mi amor Y en la cruz del Calvario, él llevó mis pecados, por mí murió Y en la cruz del Calvario, él llevó mis pecados, por mí murió